En la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nos movemos por la vida de las colombianas y colombianos en las vías. Gracias a nuestra estrategia de intervención de municipios, llegamos a las ciudades capitales con la tasa más alta de siniestralidad por cada 100.000 habitantes. Nos articulamos con entidades nacionales del sector transporte, autoridades locales, empresarios, la academia y cientos de actores viales con una misión clara. Y es, en equipo, lograr salvar más vidas en las vías. La iniciativa que se implementa en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo se hace bajo tres pilares, control, pedagogía y seguimiento. Salvemos vidas en la vía, ¿cómo? Con el respeto y el ejemplo que uno le da a su familia. Durante una semana de actividades, talleres y eventos, promovemos la movilidad segura y acciones para disminuir las muertes y lesiones en el tránsito. Todo el que anda en la calle, por favor, póngase el casco, que es muy importante. Por favor, tengan todo al día, por favor, no le huyan al policía ni al tránsito, que solo están cuidando nuestras vidas. Seguiremos recorriendo Colombia, un lugar donde todos soñamos con tener siempre a nuestras familias sanas y salvas de vuelta a casa. Gracias por ver el video.